El que no se mata es un gobernador y un gobernador. Te pagamos con caramelo. Los hinchas del río en la sierra. Palmas. Pecho frío. Los hinchas del río en la sierra. 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 ¡Vamos! 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 No me hagas de ti en que no estás. Ay, pues hay como que está arañando la fruta en que no estás. Y después sin la destina en la ciudad, 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 en la ciudad. Ay, pues hay que levantar, levantar, levantar. Ok, suave, 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 suave.